Una vez más, el tren turístico ha partido de la calle Pablo Vallesca para transportar a un grupo de mayores por distintos rincones de la ciudad autónoma. En esta ocasión ha sido una representación de usuarios del centro de día la que ha disfrutado de esta iniciativa. La viceconsejera del Mayor, Carmina San Martín, ha resaltado las numerosas actividades que se realizan en este centro y otros de la ciudad para los mayores melillenses y que les sirven como motivación para mantener el contacto con personas de su edad. En esta ocasión van a viajar en él y a disfrutar de este día tan especial nuestros mayores del centro de día. Un centro de día que depende del incerso y que os puedo decir que tiene más de 5.000 matriculaciones. Yo me gustaría hacer una reflexión en público. Yo creo que los mayores de Melilla están no solamente cuidados a nivel personal, sanitario y todo eso a nivel de la administración del Estado, sino que están supermimados a través de la administración de la ciudad autónoma. Por otro lado, y en relación con los viajes de baño y ocio, San Martín confía en que a finales de febrero se pueda poner en marcha, cuando se apruebe la reserva de crédito, el proceso de inscripción de solicitantes para sacar cuanto antes esta iniciativa. Como novedad, ha adelantado que es probable que se reduzca el número de plazas en los viajes balno-terapéuticos y se añada más a los de ocio. Viajes para mayores, quiero sacarla cuanto antes también. Ya se ha pedido la reserva de crédito, espero que en una semana o así la tengamos ya operativa. Y cuanto antes empezar con los pliegos, sobre todo empezar con la primera parte, que es que las personas se puedan apuntar, que es lo más importante, porque eso lleva un trabajo que nadie se lo puede imaginar. Son casi 2.000 expedientes, evaluarlo con declaraciones de la renta, con pensiones, con informes médicos. Eso lleva un trabajo importantísimo. Con lo cual, cuanto antes empiece, pues antes nos ponemos en marcha para ver si este año, supuestamente no va a haber elecciones y todo va a seguir su curso, pues podemos sacar nuestros viajes de baño, como viene siendo habitual, para el mes de septiembre, y los de ocio para el mes de octubre. Por último, ha destacado el éxito de la comida de San Valentín, recordando que participarán 600 personas y que durante el evento actuarán Chus y Karim. Además de reconocer a Manuel Gómez y Presentación Jiménez por sus 62 años de matrimonio. Del mismo modo, ha recordado que es poco probable que participen parejas de hecho, porque hay una larga lista de espera y ha sobrallado que en la Semana del Mayor se habrá una mayor participación ciudadana. En un principio, mira, la Semana del Mayor es distinto, porque siempre la hago en el mes de mayo, a no ser que se prevean elecciones para mayo, entonces la hago en el mes de marzo. Y entonces se pueden poner meses afuera, en mayo. Yo, el día 12 de febrero, seguramente no va a llover, pero es que no me arriesgo, ¿entiendes? Porque en febrero las fechas son complicadas. Y yo no me voy a poner siete u ocho meses afuera para que luego llueva. Entonces, por querer hacer un bien, sería todo lo contrario. Entonces, se van a mantener las 600 plazas concertadas. Y por lo que ha salido el pliego de condiciones, además.